Irino es un sinker ball, mueve la pelota a través de la zona, no es lanzador, ponchador. De nuevo vuelve, le tira a cambio, swing abanica, siéntate que te ponchaste Kepler. Le tira a cambio, swing abanica, siéntate Larnik, que te ponchaste. Vuelve el lanzamiento, curva, swing abanica, siéntate Luis, que te ponchaste. Uno viene para el plato, swing abanica, siéntate Taylor, que te ponchaste, hay dos. Bueno, muy bien de parte de Chirino, se da el equipo la ventaja. Señor, le tira, saca elevado hacia el rifle, debajo de la bola y la captura. Puede ganar, no puede perder, primero del sexto hay cambio de lanzadores, vámonos a una pausa.